Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, estamos en directo en la plataforma morada grabando esto como siempre Título del video será 100% sarcasmo, por si acaso alguien no lo entendió Pero está clarísimo que este skin yo la veo y me recuerda a los personajes de Free Fire Y ojo, yo no tengo nada en contra de los personajes de Free Fire Yo fui creador de contenido de Free Fire por más de un año en mi otro canal de YouTube Cuando, bueno, hace como 4 años atrás, ¿no? Y más de un año, monté un montorazo de video, hice directo hasta para tirar para el techo Incluso tengo un directo súper famoso jugando Free Fire borracho, ebrio, en vivo Pero bueno, yo la verdad es lo que, o sea, esto es una opinión muy personal Yo no tengo nada en contra de los personajes así, con skin coloridas y qué sé yo A mí no me importa, habrá gente que le gustará y hay gente que no le gustará y ya está O sea, yo no me voy a mortificar por estas cosas Pero sí yo creo que es un error convertir personajes serios, como he dicho anteriormente Personajes que uno los recuerda o uno los tiene en la mente en la franquicia de Call of Duty Como soldados serios, como el David Mason, como Alex, como el Ghost, como Price, etc, etc Que tú siempre estás acostumbrado a verlos con skins serias Entonces, de repente, un David Mason, que siempre lo hemos visto con esas skins tan normales o bélicas Un soldado más, de repente te lo ponen con este skin y es medio WTF O sea, es como que, que esto, pero bueno, vamos a hacer algunos giros simplemente por la jode Para que no sea un video tan corto El camión, eh, está bien, normal, no me gusta mucho la animación O sea, está allí Déjame ver, embarque bélico Ok, una patineta Ve, el emote está genial El emote está chulo A la verga y disparateme Ok, eso es un emote que me gustaría De rato no me lleva mucho la atención nada Bueno, eh, está clarísimo que si me sale la ruz Sería una locura Pero ya sabemos que en mi cuenta las legendarias no salen en los primeros giros Y yo voy a hacer pocos giros acá Si me sale el emote, será chévere Solamente daremos tres giritos Y ahorita voy a mostrar el evento Si sale la ruz, sería la locura Pero sabemos que no va a salir el camión Tal vez estaría aceptable Arrancamos entonces Ok, la pistona La animación, o sea El grafiteado con la animación en azul celeste No es de mis favoritas Pero si estoy leyendo por aquí en el chat Y hay gente que le gustó Ya eso es cuando yo digo Bueno, a gusto de cada quien, ¿no? No a todo el mundo le gusta lo mismo Nos dan el segundo giro por mitad de precio Está bien, no me voy a quejar ¡Ah! ¡Venga, yeja! Y bueno, sale el emote ¡Perfecto! Mira, saqué ya de una vez Voy a hacer el tercer giro por hacerlo A ver qué tal Pero ya estoy contento de todo lo que quería A ver qué sale Y sale la patineta Y bueno, quería el emote en tres giros Me salió el emote en tres giros Y nos despedimos Sé que tengo mucho CP Pero como ya les comentaba Esos CP los estoy guardando Para el templario mítico Que lo quiero subir Al máximo nivel Y mi región es muy cara Y eso va a jalar Mucho CP Vamos ahora a la segunda parte De este video Y bueno, aquí en la transmisión Que esto arranca hoy, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo qué es Visita a la tienda de intercambio Cajea tus fichas de batalla naval Por recompensas fascinantes Bueno, veo un personaje Veo unas armas Una del lado izquierdo Una del lado derecho Luce interesante esto Vamos a darle aquí Tenemos recompensas gratuitas Un corre ya Tal vez Ok Bueno, esto no me lo esperaba Tenemos un par de Boletos que siempre son buenos Porque, bueno, ya saben que eso es Para abrir las cajas Que les dé la gana en la tienda Cuando hayan cajas llamativas Tenemos un arma épica Una H-BRA3 Déjame ver la skin Bueno, es una skin con algo de animación No muy impresionante A ver, es algo gratis Yo siempre he dicho que estas skins Así que no son muy Muy llamativas Para los veteranos Hay que recordar que todos los días Se une gente nueva al juego Que eso A veces a las personas se les olvida Que, oye, todos los días Hay gente que se une al vicio Que juega por primera vez Cotsito Yo me acuerdo cuando yo perdí mi cuenta Por tres semanas Estuve jugando una cuenta secundaria Y estaba aquí en directo Y me emocionaba Por las skins que conseguía épicas por ahí No sé No sé Por aquí tenemos Un bate Ok Ok, el bate si me gusta La H-BRA3 Está como que Normal El bate si está chulo El bate si me gusta la animación Perdón Bueno Los colores y la skin Otro cupón dorado Ok Entonces son dos cupones dorados Uno de plata Nos dieron uno de bronce Ah, de bronce Excelente Oye, los de bronce Ahora si lo están dando Por fin Porque cuando estaba La caja fantástica De la M4 Con la Type 25 Con ese skin Medio de zombie No daban ni un solo boleto Y yo Verga, pero no puede ser Ahora si ya están dando Dieron uno ahorita Y en el evento No me acuerdo cuál fue Este de aquí Hace unos días También dieron este La semana pasada Ok Bueno Por ahora No me esperaba esto Y no está mal Son cuatro boletos en total Un par de armas Pero creo que me falta Un arma Esto simplemente Son las misiones Para reclamar Y aquí Tenemos dos Son seis boletos En total Ah no Perdón Aquí ya me había metido Disculpen Son cuatro boletos Nada más Entonces que me falta Porque yo vi otro Coño Aquí vi un personaje Ah, ok Aquí tenemos que irnos Para el lobby Y le damos aquí El lado derecho ¿Qué tenemos por aquí? Ahí tenemos otra arma Mercado de guerra En la superficie Ok Esto ya Lo acabo de ver Aquí tenemos Una pistola Que No me sale aquí No sé por qué Me aparece una pistola Por allá Y cuando voy para acá No hay nada Ah, ok Todavía falta Otra arma Porque se veía En el mensaje principal Se veía otra arma Diferente Que no ha salido todavía O sea Otra arma de fuego Porque ahí Vimos un bate Falta esa pistola Y falta una Outrider Que probablemente No será una skin Muy llamatía Pero se va a salir El 20 Hoy estamos aquí A 15 Dentro de 5 días Perfecto Entonces bueno Este evento salió La mitad Y la otra mitad No ha salido Algunas recompensas Gratuitas Que no serán La gran cosa Pero Ojo Esto no termina Tenemos Otro desafío Por lo tanto Tenemos otro boleto Son 5 boletos Que salieron Entonces en total El día de hoy Más un boleto De un CP Serían 6 boletos Que salieron El día de hoy 4 o 5 de caja Y uno de ruletita Para que se vayan a girar La ruleta De el David Mason Por un solo cepesito Tenemos un personaje De categoría azul Operaciones especiales El botcito Más querido por la comunidad Y tenemos esto Recuerden que cuando saquen esto Esto simplemente Es una canción Que lo único que tienen que hacer Es ir para el refugio Y van a irse Cuando lo desbloqueen Evidentemente Se van a ir arriba Ustedes verán Yo no tengo La canción De la temporada actual Sino que tengo La de la temporada 3 Del año pasado Y ahora voy a colocar Para que vean Como cambia En este caso La de la colaboración Con la motocu Que tengo ahí En el fondo Me despido por aquí No olviden que me parezca Si les gustó No olviden Polarizar el botón de like Y no olviden El siguiente video familia Hasta luego